Con más de nuestro programa, con esta... Tiki, 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 tiki. Se ha estado esmerada ahora con el reggaeton y la música alegre. Está bien, está bien para este martes. Continuamos, Nena, y ahora, bueno, este... Yo no... Bueno, todos sabemos y en algún momento quizás ustedes han tenido o tienen que trabajar en un lugar en donde tienes que permanecer mucho tiempo de pie. Claro. Y siempre se dice, mejor, si no estás haciendo nada, siéntate, porque estar de pie no es bueno para la salud. Pero hay personas que no tienen otra opción porque su trabajo lo requiere. Por ejemplo, quienes trabajan en peluquerías, quienes son vigilantes de tránsito, también dependientes de almacenes, tienen que estar parados por largos periodos de tiempo. Así es, tiene la necesidad y la exigencia muchas veces de su jefe por estar... Que tienen que estar realmente mucho tiempo, estar de pie, pero eso les va a pasar factura. ¿Cuáles son los problemas que puede ocasionar el tema de estar de pie mucho tiempo? ¿Cómo los podemos prevenir? Bueno, pues vamos a ver algunos consejos en la siguiente nota para realmente, si nuestro trabajo nos exige estar de pie, ¿cómo debemos cuidar nuestras piernas para que después de un tiempo no nos pase factura? Veamos la siguiente nota. Existen actividades que deben desarrollarse de pie, trabajos que exigen que se permanezca parado varias horas en el día, pero esta situación suele pasar factura a la salud. Son propensos a una serie de lesiones, problemas musculares, problemas vasculares, problemas motores, problemas a nivel de tobillo, rodilla, cadera, columna, e incluyendo columna cervical, que es todo el arco mecánico del cuerpo humano. Por ello, si su actividad no le permite sentarse, debe tratar de mantenerse en movimiento. Indudablemente que es mucho mejor desplazarse en cortos periodos. Si son oficinistas y tienen ocho horas laborables de estar sentados, o por su trabajo, mire usted, los agentes del orden, los maestros, los profesores, los peluqueros. Usar zapatos adecuados, ni muy altos, tampoco planos. Algunas de las recomendaciones para cuidar la salud pese a las exigencias de ciertos oficios.